no le gusta una buena historia de terror. Sí, hemos estado viendo muchísimas cosas a lo largo de esta maratón, quiero decir, teniendo en cuenta el año pasado también, pero me refiero a fábulas antiguas, a estos relatos cortos escritos por autores que no son necesariamente grandes historias épicas o algo que necesite una gran adaptación cinematográfica, no, son simplemente una pequeña historia, algo que contar alrededor de un fuego en una noche oscura y cosas del estilo. De hecho, este último par de años he estado metiendo en un club de lectura donde he logrado descubrir un gran catálogo de estas historias y en serio, es un mundo muy interesante y con una gran cantidad de ideas y temas a explorar y que, de nuevo, no necesitan tener una gran infraestructura de creación de mundo y de personajes, no, son simplemente una cosa que alguien quiere contar y pues la cuentan. Y hay uno de estos cuentos de terror que yo ya conocía antes, pero que no fue hasta hace poco donde al fin le di la oportunidad y estoy hablando de El Vigi, un cuento de terror escrito por Nikolai Kukol en 1835 como parte de una colección de cuentos llamada Milgorod. Pero no estamos hablando técnicamente de ese cuento, sino que vamos a hablar más bien de su adaptación cinematográfica, El Vigi de 1967, una película de producción rusa que adaptaba muy fielmente la historia original de Nikolai. El Vigi nos cuenta la historia del filósofo Romain Brough, el cual es un alumno en un seminario teológico de Kiev. Son las vacaciones y al fin puede volver a casa, y él, junto con dos amigos, se vuelven a patita. Pero tristemente se pierden en medio de la noche, y ya veis que estos campos realmente no dan muy buena espina. Pero, por suerte, se encuentran con una pequeña cabaña en medio de esta esteta. Dentro, una anciana, un poco reticente al principio, decide al final acogerlos por la noche. Homa saca la pajita más corta y no puede entrar en la casa, sino que se queda en el pesebre. Y no es la única mala suerte, ya que la anciana comienza a realizar avances sexuales muy improcedentes de Homa. Pero en un momento parece que no era exactamente un avance sexual lo que quería hacer, y al final se monta en él y... Y resulta que la anciana es una bruja. Pero Homa antes fue capaz de correr con ella a sus espaldas, así que podríamos argumentar que ahora mismo ella pesa tanto como un ganso. ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! Pero parece que a Homa no le ha gustado mucho la aventura, y coge un palo y empieza a reventarla duro con ella. ¡Y Dios, tío, que no te ha sonado! O sea, vale, te da un susto de la hostia, pero... ¡Joder! Y justo cuando la anciana se queda inconsciente, se vuelve una joven bella y hermosa. Pero esta Homa claramente la acojona, porque Dios santo, metamorfosis, y se va corriendo. ¡A la mañana siguiente, a Homa le llega una petición agua extraña, y es que resulta que la hija de un cacique local ha fallecido, y su último deseo antes de morir fue que Homa acudiera y rezara por su cadáver durante tres noches seguidas. Como estáis pensando ahora mismo, claramente la hija del cacique es la joven, la bruja, y Homa no quiere tener absolutamente nada que ver con ello, pero le va a tener que tocar estas tres noches rezar por su cadáver, y como os podéis imaginar, porque estamos aquí haciendo un vídeo de Halloween, van a pasar cosas bastante extrañas. La película en general tiene el beneplácito de ser hecha en un periodo del cine donde el terror tenía una atmósfera bastante específica que me gusta muchísimo. No digo que hoy en día en las películas del terror me den miedo, he hablado de unas cuantas en esta maratón, pero es la forma en la que las cámaras lograban captar los ambientes, y como los efectos especiales se centraban sobre todo en la negrura, y un poco en esa iluminación un poco más deficiente. Y es como que la baja definición de las propias cámaras le daba una estética un poco casi onídica, donde no está todo tan definido, y precisamente el uso de los efectos prácticos, porque lo digital todavía no estaba tan desarrollado, ya le da un toque de autenticidad que... es un poco parecido a la manera en la que la animación tradicional hecha a mano siempre parece un poco mejor que la digital, simplemente por el hecho de que está hecha a mano, ¿sabéis? Y es que en sentido de ambientazo, esta película parte la fan. De principio a fin, todos los escenarios por los que Homa pasa siempre tienen una estética un poco decadente, hasta el seminario, que realmente es un lugar más glorioso, no tiene el aspecto de ser como una grandiosa institución, donde no, simplemente es un edificio bonito en medio de una estepa, no sé. Pero también, todos los momentos donde Homa se pasa el día en la aldea donde está el cadáver de la niña, la del cacique, se los pasa interactuando con toda la gente y podemos ver un poco su forma de vivir y, no sé, le aporta una gran cantidad de atmósfera al relato. El hecho de que los propios aldeanos no se sientan tan aclimatados a la presencia de Homa porque, joder, una vecina suya se acaba de morir y es una mierda y están tristes. Y es que también ellos mismos estaban rumoreando el hecho de que igual era una bruja y demás, de que hacía cosas raras como y beber sangre, acechar en la noche y... ¿Qué cojones, señora? Y no sé, simplemente es una experiencia con muchísimo sentido de identidad. Pero, naturalmente, la estrella de la película son las noches. Los momentos en los que Homa tiene que quedarse rezando junto al cadáver de la joven y pasan cosas. Y es que realmente todas estas escenas rompen tanto con lo que es el ritmo de la película hasta ahora. O sea, toda la película en general va muy a cámara lenta. Va dejando que el ambiente repose y un poco sientas ese ritmo de vida y esa especie de pequeña paranoia de la situación. Pero, de repente, cuando llega la noche, la bruja se sube en la taus y empieza a surfear en el aire y hace BOOM! También me gustaría destacar las actuaciones por parte de los protagonistas. El actor de Homa realmente te vende muy bien esa actitud de... creído, engreído. No es del todo un gilipollas, pero te vende muy bien el hecho de que es un tío que intenta escapar constantemente de la situación sin querer enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y además, las escenas de... por la noche, de miedo... realmente sabe hacer muy bien el hecho de que es un pringao que no sabe hacer nada y que está acojonadísimo. Lo hace muy bien. Y también la actriz de la bruja... bueno... excelente. Su risa de bruja... fantástica. ¿Sabéis que la iglesia donde se rodó la película... ardió? Y tampoco quiero hablar mucho de estas noches porque esta es una película que recomiendo y no quiero espoilearlo. La película, no sé si es fácil o difícil de encontrar, pero sí, la verdad es que es una película que no ha tenido un legado tan grande, simplemente es una pequeña curiosidad de la historia. Así que... ¡No! Porque esta película sí que tuvo un legado. Y es que hizo una secuela en 2014 llamada VG3D que es una putísima mier... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!